¡Muy buenas a todos! ¿Cómo dicen que le va? Soy el A202 y en este video les acerco información sobre un evento poco conocido pero trágico en la historia de la aviación argentina. El derribo del Karadair CL-44 por parte de la Unión Soviética en 1981. En el contexto de la Guerra Fría, la Argentina buscaba mantener relaciones comerciales con ambos bloques. Aquí es donde entra en juego la aeronave Canadair CL-44 de transporte aéreo platense con una tripulación formada por Héctor Cordero, el capitán, Hermet Boasso y José Butragueño. A estos se le sumaba un singular pasajero a bordo, un traficante de armas y súbito británico de origen escocés, Stuart Alan McCafferty. Es así que el avión estaba siendo utilizado para el transporte de armas de Israel a Irán y regresaba de Terán después de haber suministrado municiones y piezas para brindados, teniendo previsto aterrizar en Larnaca, Chipre, para luego regresar a Tel Aviv, Israel. Según los informes soviéticos, una vez detectado el avión, la tripulación no respondió a las llamadas de radio. Al no saber qué objetivo tenían, se tomó la decisión de interceptarlo. Para esa tarea fue enviado un caza Sukhoi Su-15 de la Defensa Aérea Soviética, a cuyos mandos estaba el piloto Valentín Cullapín con órdenes de interceptar y derribar el avión. Al acercarse al blanco, pudo avisar que no era un avión de pasajeros, sino uno de transporte porque no tenía ventanas. También, a juzgar de su tamaño, estaba claro que era un avión de carga. Percatado de la intercepción, el piloto del CL-44 cambia de rumbo varias veces. Se le emite la orden de aterrizar, pero en respuesta realiza maniobras inseguras en contra del avión caza soviético. Al mismo tiempo, se suma un nuevo caza y la torre de control les consulta el estado de sus armamentos, dando la orden de derribar el avión. Esta orden fue tomada por Cullapín. El avión, ahora blanco, estaba cerca de los límites del país. Por eso, disparar un proyectil no era una opción por la escasez de tiempo, tomando la decisión de chocar contra el intruso. Luego de algunos intentos infructuosos, el piloto logra impactar contra el estabilizador horizontal del blanco. Y si bien el caza no sufrió daños mayores, de igual forma decidió eyectarse. De ahí en más, el CL-44 comenzó a caer en barrena hasta estrellarse, provocando la muerte de los tres tripulantes argentinos y del pasajero. Este incidente generó tensión entre Argentina y la Unión Soviética, aunque finalmente se resolvió por la vía diplomática. Y bueno gente, este es el video de hoy. El CL-44 es un capítulo oscuro en la historia de la aviación argentina. Y si bien era un avión civil en las condiciones que ya hemos relatado, se trató de un evento trágico que marcó un punto álgido en la Guerra Fría y en cierta forma la Argentina había tomado parte. ¿Conocías la historia? ¿Qué opinión te merece? Por último, quisiera agradecer a Matías Alejandro Sanmarti, Luis Lauro y Diego Díez por invitarme un café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!